La Casa de la Cultura Núcleo Santo Domingo requiere un cambio. Miguel Arteaga, candidato de la lista 3, expresó que es necesario que los jóvenes artistas formen parte de esa entidad y puedan incentivar la difusión de las artes en la sociedad. Entre sus ejes a trabajar están infraestructura, profesionalización, difusión, promoción de las actividades culturales y artísticas y administración. Vamos a trabajar en cinco ejes principales, que es infraestructura, que es la profesionalización de los artistas, difusión y promoción de las actividades culturales y artísticas. Donde podamos reconocer la actividad artística de los gestores culturales, de los artistas, vamos a difundir aquí en esta parte, van a trabajar los medios de comunicación. Wilson Chong, del Centro Cultural Joaquín Gallegos Lara, indicó que se prevé trabajar junto a la Asociación de Artistas de la Concordia y Santo Domingo, así como con los 89 integrantes de Cine Ecuador, con el fin de promover la igualdad, integración y convivencia. En que la Casa de la Cultura forme, capacite, profesionalice a nuestros artistas, para que de esa forma, cuando ellos tengan calidad, cuando ellos estén profesionalizados, cuando ellos estén titulados, puedan trabajar de mejor manera y servir de mejor manera en todos los aspectos de la cultura. Aspiran llegar a la directiva para ejecutar sus propuestas. Las elecciones serán este sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicada en la Avenida Quito, en las ex instalaciones de la Escuela 9 de Octubre.